Bueno, tengo una pareja divina, que no solo es una pareja reality, es una pareja que pase del reality a la realidad. Están Julia y Rafa con nosotros en este especial de San Valentín. Y bueno, lo único que queremos es escuchar historias de amor bonitas, consejos para mantener viva la llama del amor y también hablar de un tema que es la base de cualquier relación y es el amor propio. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo está? Gracias por recibirnos, muchas gracias. Sí, hermoso estar aquí en Pico, como siempre, muy feliz. Gracias, Kika, por estar aquí con nosotros para celebrar San Valentín. Así es, chicos. Bueno, empecemos por el principio de toda esta historia, que yo creo que fue una historia que de verdad, bueno, estuvo a la vista de todos nosotros, nació dentro de la casa de los famosos y bueno, se acabó la casa de los famosos y aquí lo que seguimos viendo es esta pareja enamorada, contenta y dándonos una lección muy bonita de lo que significa de verdad quererse y apoyarse mutuamente. Sí, de verdad que es muy especial que hayamos empezado todo en la casa de los famosos porque el público vivió cada momento de nuestro enamoramiento con nosotros y está muy bonito porque sentimos que todos ustedes son parte de eso, ¿no? Y de verdad que seguir después de la casa es una bendición, ¿no? Es la prueba de que el amor puede prosperar en cualquier ambiente, hasta en un reality. Y sí, claro, y siempre digo que es el trabajo diario de querer que el amor siempre esté presente. ¿Qué dice Rafa? Cuenta, cuenta. Así es, pues mira, pues sí, nos conocimos en un lugar, en una situación muy peculiar, ¿no? Muy diferente, muy rara y sí, pues después de eso la gente nos vio como siendo dos extraños, pues sí, nos fuimos conociendo poco a poco, nos fuimos dando la oportunidad de conocernos más y luego ya después de que se acabó el show, pues bueno, todos los fans nos han seguido a nuestro noviazgo, ¿no? Ya dos temporadas después de la casa de los famosos, tres juntando con la de México y aquí seguimos, ¿no? Aquí seguimos, este, pues muy bonito exactamente como dice Julia, ¿no? Todos ustedes son parte de, porque pues ustedes lo vivieron desde el día uno que éramos dos extraños, ¿no? Exacto. Pues muy lindo. Y hoy, el día a día, ¿cómo es, chicos? ¿Qué comparten? ¿Qué? No sé, ¿Quién le cocina a quién? Cuéntenos cositas así divertidas, estos detalles tan lindos. Veo que también tienen un hijito ahí, está el hijo de la casa, adoptado. Lo adoptamos, es mariachi, y lo adoptamos en Parque México. Mariachi porque es gato mexicano. Es un gato mexicano. Le puso mariachi. Y es un amor de nuestra vida, de verdad que nos alegra los días, nuestro compañero. Y de verdad que son casi dos años juntos, hemos conocido mucho. Desde el principio conocí la familia de Rafa. Este año, en Ano Nuevo, fue que Rafa conoció a mi familia en Brasil. Hemos viajado a diferentes lugares, desde Dubai, Los Cabos, y nos falta mucho. Así que tratamos de vivir el bonito de cada estación, porque nuestra vida como actores es así de inusitada. Siempre nos lleva a destinos diferentes, experiencias diferentes, pero es en el día a día que uno tiene que nutrir hasta la relación y sacarlo mejor siempre, ¿no? Así es, así es. Y bueno, la comida, pues creo que ella me hace un poco más de comer, ¿no? Porque ella cocina muy orgánico, muy saludable. No le gusta como yo cocino porque yo cocino muy básico. No, no básico, pero sí le echa todas las cosas así, que a mí me gusta más natural, pero entonces. Soy mexicano, pues, ¿no? Yo le echo salsín. Un poquito picante, ¿no? Claro. El picante sí, ya, ya, ya me gusta, ya me gusta, pero tenemos, no tanto como ustedes, pero sí me adapto, pero tenemos que sí, normalmente durante la semana yo cocino más, pero Rafa es el mejor tour guide que hay, así que en los fines, en las cenas, cuando salimos, él es que elige los lugares porque siempre tiene la mejor opción para presentarme en los mejores platillos mexicanos, lugares de México y de dónde estamos. Entonces, sí. La llevo a que conozca, pues, ya conozco sus gustos, ¿no? Entonces, ya le llevo a lugares para, ella me hace de comer aquí en la casa y yo los fines de semana o cuando salimos la llevo a lugares que sé que le gusten. Exacto. Ay, qué lindos, qué lindos, qué lindos, pero bueno, chicos, también estábamos hablando de una cosa que mencioné al principio y es el amor propio, porque yo creo que celebramos el amor en pareja, pero si uno no se quiere y uno no está bien con uno mismo, creo que nada funciona porque no tienes lo mejor de ti para dar. Entonces, yo sí quisiera saber un truquito de Rafa y un truquito tuyo, de esa, esa, esa magia que tiene que salir de adentro para que las cosas también empaten y y funcionen. ¿Qué dirían ustedes que es ese secreto de cada uno? Bueno, yo, claro, yo empiezo con que, y he descubrido eso una vez que estoy en un país nuevo y y en una relación que empezó todo junto, ¿no? A mudarme a un país, una nueva relación. Siento que cuando empezamos una relación es muy muy común, como estamos muy enamorados de que nos fusionamos mucho, de que nos nos convertimos en uno y uno solo y y en realidad lo mejor de una relación es que sean dos individuos, completos para entonces esta relación prosperar y tenemos lo mejor que dar. Yo siempre digo que somos mejores para nosotros y para el mundo si estamos bien. Entonces, después de ya muchos meses, eh, empecé de nuevo a ver lo importante que es de retomar cosas que son mías, de que es el yoga, o tener mi tiempo de trabajo separado porque es lo que me me hace feliz y me hace tranquila con, con lo que tengo que hacer. Entonces, tener tú claro lo que es importante para ti, porque por enamorados a veces como que nos nos olvidamos de esas cositas, como que, ay, no, ahora quiero oír solo eso, pero no, a largo plazo creo que no es lo más sano para la relación y para uno. Entonces, saber lo que es prioridad importante para ti como individuo, para entonces estar bien para esta relación. Perfecto. Y tú, Rafa, ¿cuál es tu secreto? Pues amor propio. Pues, mire, yo siempre, yo siempre he estado muy, muy amoroso conmigo mismo, yo 24-7. Yo siempre estoy agradecido con la vida, agradezco cada día que despierto. La verdad, creo que, pues, ese es mi secreto, ¿no? Por eso, mi secreto de que yo estemos juntos, Julia y yo, es que yo tengo amor propio, yo siempre estoy bien conmigo mismo siempre, entonces, creo que es por eso que estamos juntos, ¿no? Porque si yo no estuviera bien conmigo mismo, pues, no pudiera, no pudiera yo funcionar con alguien más, ¿no? Entonces. Bueno, más, más claro posible, ya lo tenemos presente, cada uno tiene que conservar sus pasiones y sus, y su tiempo libre y así con penetrar. Pero ahora nos vamos a hablar de proyectos, de qué vienen esos nuevos proyectos para, para ambos y, bueno, cuéntenos, ¿qué, qué se cocina para este, para este? Veinte, veinticuatro. Sí, sí, bueno, yo estoy, estoy súper emocionada porque justo vamos estrenando la novena temporada de El Señor de los Cielos, donde sí, ya estoy como un nuevo personaje. Para esta temporada, así que ya empecé el año súper fuerte con eso, una película también que grabé en Puerto Vallarta, que debe estrenar en el segundo semestre. Un año que empezó muy bien y sé que vienen muchas cosas bonitas y luego ahorita en marzo sé que estaremos en Cambodia, porque tengo una conducción de un evento allá, entonces, siempre nos gusta unir lo que es el trabajo y el hacer, así que estamos por ahí. ¡Gracias! Sí, llegamos, vemos Cambodia, Tailandia, aprovechar la oportunidad, sí. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Y tú, Rafa? Cuenta. Pues mira, ahorita en el mundo artístico acabo de cambiar de equipo de trabajo, entonces, mira, la verdad estoy muy contento con mi nuevo equipo de trabajo, entonces, pues se vienen, se vienen cosas buenas, se vienen unas sofrecitas buenas para este veinte, veinticuatro. Creo que fue la mejor decisión que pude haber hecho, estar ahorita con empezar el año con este nuevo equipo de trabajo, entonces, pues bueno, muy pronto en redes sociales les voy a dar muy buenas noticias. ¡Sorpresitas! ¡Muy bien, chicos! Gracias por estar con nosotros, por esas sonrisas tan lindas, por ese amor que de verdad que nos ilumina y los une y son una inspiración, de verdad que son una inspiración para este día de San Valentín y para todos los días, porque yo creo que ustedes de enamorados saben que todos los días deberían ser los días de los enamorados. ¡Exactamente! ¡Les mando un beso grande! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Y bueno, a vivir el amor en nuestras vidas, de nosotros mismos, con nuestros amigos, nuestras relaciones. Les mando besos a todos. ¡Feliz día de San Valentín! ¡No es que es al revés, ¿no? ¿Cómo es que es...? ¡Feliz valentine! ¡Feliz día, chicos! ¡Días pasados!